Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAD en Barranca Bermeja. Continúan los casos registrados por COVID-19 en Barranca Bermeja. Las autoridades de salud han notificado en las últimas horas 10 nuevos contagios en 7 mujeres y 3 hombres. También el fallecimiento de 4 hombres por esta enfermedad. Estaban entre los 47 y 75 años de edad. 129 personas más se han recuperado satisfactoriamente. A la fecha hay 1.022 casos activos de COVID-19 en Barranca Bermeja. 65 están en las unidades de cuidados intensivos. 117 hospitalizados y 840 se recuperan en sus casas. 735 son las muertes registradas. Las autoridades piden no bajar la guardia y seguir con los protocolos de bioseguridad con el fin de que los casos continúen disminuyendo en el puerto petrolero.